¿Qué onda? ¿Cómo están? Otra vez yo, sí, el Poké, Hugo Juárez, editor adjunto de Chilango. En esta ocasión, una vez más, aquí en UB me invita para jugar uno de los juegos que más me apasionan en la vida, una de las sagas favoritas de aquí de su servidor, que es Assassin's Creed. Ahora con esta nueva modalidad, que son Chronicles y específicamente India, que a mí me encanta la verdad. Vamos a ver qué tal. Vamos a ver qué tal está el de la India, que, pues, personalmente me gusta muchísimo la cultura India o hindú, más que la China, aunque en China tenemos ya una protagonista que es muy importante para la historia de los Assassin's Creed. Entonces, como que sí, tengo ese gusanito de jugar China, ya lo jugaré después. Entonces, ahorita nos vamos a concentrar en la India, que justamente, pues, tenemos un nuevo asesino que está en esta época donde estamos hablando del colonialismo de los ingleses a la zona de la India y por allá hay una guerra con la famosa compañía de las Indias, que, pues, se encargaban como un poco de ver qué onda con el comercio por ahí, de esta nueva tierra para ellos, los ingleses. Entonces, bueno, este juego me gusta mucho. Primero, vean de entrada, pues, lo colorido que está, que creo que incluso es un poquito más vivo y colorido que China. Parece una pintura, como una acuarela, y aparte creo que India se presta mucho por cómo es la cultura y por el escenario. Hace mucho más colorido, incluso hay animales, hay elefantes, hay estatuas, hay mucho color en las telas, por ejemplo. Yo creo que la cultura se prestaba mucho, 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 y creo que lo hicieron muy bien, me gustó mucho. Bien, ahí hay unos wallets, entonces hay que tener como cuidado. Y ahí te está diciendo que subas para que no perturbes a los muchachos estos. Perfecto, ok. Y ahora vamos a pasar de árbol en árbol, supongo. Perfecto. Y ahora bajamos, y ya, si no, perturbamos a los muchachos del turban. Bueno, el caso es que, lo que les estaba diciendo, creo que conservan mucho esta parte de sigilo. No me ha tocado, porque estamos en los primeros minutos, ver qué onda con esto del sigilo de todos los Assassin's Creed. Pero miren, aquí tenemos un guardia que está dormido, pero no sé si me acerco o no, porque no sé si mis pasos son ruidosos o no. Me da un poco de miedo esto. No sé si lo voy a descartar. A ver, ya, me voy a pasar. Aquí está. Me gustan los juegos así porque me recuerdan mucho a los juegos de plataforma. Y yo soy muy fan de los juegos de plataforma. Este juego, como tal, no es un juego de plataformas, como ya les había dicho, es en 2.5D, pero pues está bastante padre eso. La verdad me gusta como esa exploración y como esos diferentes niveles en los niveles valga la redundancia. Ahora vamos a hacer, yo me imagino el tipiquísimo Leap of Faith. Pero yo creo que aquí hay que dirigirse a esa nueva. Además de que te matan desde lejos los guardias de cerca, entonces tú no puedes combatir con ellos como en otros Assassin's Creed. Entonces para mí fue como una sorpresa eso, porque yo estoy muy acostumbrado a ya matar y aunque sea con una cerbatana, pero yo los mato. Pero no, en este es mucho más complicado, así tienes que ser más sigiloso. Me gusta mucho cómo puedes, con el simple uso del pad, hacer varias tareas, como por ejemplo justamente lo de abrir los calderos o estas cosas que no se quesen. Hay un tigre que va a hacer ruido. Oh, oh. Ven, 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 ven. Ahora quisiera saber cómo... Ah, podrá subir por aquí, supongo. No, no, no puedo. Necesito... Ah, ir por abajo yo creo, perfecto. Aunque el tigre ahí está muy en contacto, entonces en una de esas podría hacer ruido. Ah, creo que no. Esperen. Oh, oh. Ah, bueno, a ver, yo creo que hay que atraer a los enemigos, esconderte y luego asesinarlos. No me van a ver. ¡Ay! No se me vienen. Oh, oh, my God. Bueno, pues hasta ahí llegué en esta sesión de mi guita. La verdad es que está muy complicado y sé que pensarle bastante. Déjenos en los comentarios cómo es que ustedes pasaron esta etapa del juego y pues algunos tips para jugar mejor Assassin's Creed Chronicles India. Suscríbanse a este canal, recuerden, porque pues siempre va a haber nuevos invitados y pues espero que los sigan viendo por acá y voy a leer sus comentarios muy atentamente. ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!